Gaza desafió a Israel con el lanzamiento por parte de las milicias de Hamas y la yihad islámica del mayor número de proyectiles desde la tregua de 2014 al tiempo que un barco, con heridos de las recientes manifestaciones y estudiantes, partió del puerto gazatí en dirección a Chipre para intentar romper el bloqueo naval israelí. Poco antes de que el llamado «Barco de la Libertad» fuera interceptado por el ejército israelí al sobrepasar las 9 millas límite, como parte de la movilización de la Gran Marcha del Retorno, las columnas de humo de los bombardeos israelíes podían divisarse desde el puerto de Gaza. Israel respondía al lanzamiento esta mañana de 28 morteros, atribuido a la yihad islámica, que hicieron sonar las sirenas antiaéreas en Israel, disparos que se repitieron pasadas las 2 de la tarde. 11 GMT, ante lo que las autoridades llamaron a la población israelí a protegerse en los refugios y no estar a más de 15 segundos de distancia de lugares protegidos. El ejército bombardeó un túnel del movimiento islamista jamás que se adentraba en su territorio y 35 posiciones militares este grupo y de la yihad islámica, 3 de cuyos milicianos murieron en un ataque israelí el pasado domingo. Lo que la resistencia armada ha hecho esta mañana es parte natural del derecho a defenderse de nuestra gente y responde a los crímenes israelíes y a los asesinatos de nuestros combatientes. En Rafay y en el norte de Gaza en los dos últimos días, declaró el portavoz de Hamas, Abdulatif Alkanoha, sobre los recientes bombardeos en los que murieron milicianos. El Ministerio de Educación de Gaza informó de que una escuela quedó gravemente dañada, mientras estudiantes de instituto estaban haciendo sus exámenes finales, sin que se registrasen heridos. En el otro lado, el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro interceptó la mayoría de los proyectiles que se lanzaron a primera hora de la tarde, que activaron las alarmas en al menos cinco localizaciones israelíes, confirmó el ejército. Esta es definitivamente la mayor lluvia de cohetes y morteros desde el verano de 2014, dijo hoy a un grupo de periodistas, entre ellos F., el portavoz militar teniente coronel Jonathan Gonricus, En referencia a la tregua que puso fin a la operación militar israelí Pilar Defensivo sobre Gaza de 50 días. El portavoz aseguró que ha sido también, la mayor respuesta o ataque del ejército, y advirtió de que Israel hará lo necesario para, proteger a los civiles israelíes, aunque, no busca una escalada. El intercambio de fuego entre las milicias palestinas de Gaza e Israel se mantuvo durante toda la mañana y primera hora de la tarde, con disparos a los dos lados de la frontera. En las instalaciones portuarias de la ciudad de Gaza, un ambiente festivo congregó por la mañana a centenares de personas que acudieron a la llamada de la Comisión Nacional de la Gran Marcha del Retorno, que organiza manifestaciones semanales desde finales de marzo, humo negro se observa cerca de la frontera entre Israel y Gaza, routers, humo negro se observa cerca de la frontera entre Israel y Gaza, routers, nuestra intención es mandar un mensaje de que queremos vivir en libertad, de acuerdo con las convenciones internacionales, especialmente el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de los ciudadanos de dejar un país y volver al suyo, dijo a F. Ramada Naliaek, activista palestino humanitario. El barco de la libertad partió con 17 pasajeros, entre ellos heridos de protestas, pacientes con necesidades urgentes y estudiantes graduados desempleados los que portaban maletas y se despidieron con lágrimas de sus familiares antes de embarcar. Leer más, Embajada de EU marca, un gran día para Israel, asegura Trump. Un barco fletado con periodistas y decenas de pequeñas embarcaciones acompañaron a la flotilla hasta los límites impuestos por Israel por el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo que mantiene sobre Gaza desde que jamás se hiciera con el poder por la fuerza en 2007 tras expulsar a las milicias del movimiento nacionalista Al-Fataj. No puedo soportar el dolor en la pierna y en Gaza no hay tratamiento médico adecuado, estoy muy cansado, física y psicológicamente. Quiero viajar a cualquier país, declaró a F. el adolescente Yasser Abu Ramadán, uno de los más de tres, cero, cero, cero heridos de bala además de 121 muertos que han dejado desde marzo los incidentes violentos y las protestas en la frontera para desafiar el bloqueo que trataron de romper por mar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Ruters El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Ruters Netanyahu convoca a responsables de seguridad de Israel El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha convocado a varias figuras El jefe de gobierno tiene previsto abordar la situación con ministro de defensa, Abirdor Lieberman El jefe del Estado Mayor, Gadi, Seisenkot y Anad Awargaman, director de la Agencia de Inteligencia Nacional, conocida como Shin Bet Además, Netanyahu prometió una respuesta, con gran fuerza, al bombardeo, informó el diario Times of Israel Lieberman advirtió en su cuenta de Twitter que Cualquier lugar desde el que disparen las organizaciones terroristas hacia territorio israelí es un objetivo legítimo para las fuerzas aéreas La sucesión de ABBAS, una incógnita y un riesgo Los últimos problemas médicos del presidente palestino, Mahmoud Abbas De 82 años y dado de alta ayer tras 8 días ingresado por neumonía Han encendido de nuevo el debate sobre el futuro del liderazgo palestino, que parece huérfano La preocupación es tal que fuentes oficiales palestinas mintieron sobre el estado de ABBAS e informaron durante días de que estaba siendo atendido de una dolencia en el oído Tras haber sido intervenido por este motivo días antes, para después y tras varias filtraciones a los medios terminar reconociendo que padecía una Atenía neumonía La pasada semana, ABBAS se vio obligado a mostrarse en televisión caminando por el pasillo del hospital en Bata y leyendo el periódico en su habitación Para disipar los cada vez mayores rumores sobre un empeoramiento de su estado de salud El presidente palestino, Mahmoud Abbas, habla con los medios después de abandonar el hospital, en Ramalá, en Cisjordania, Ruters El presidente palestino, Mahmoud Abbas, habla con los medios después de abandonar el hospital, en Ramalá, en Cisjordania, Ruters Elegido, en 2005 como sucesor del padre del nacionalismo palestino, Yasser Arafat Abbas es tres veces presidente de la Organización para la Liberación de Palestina OLP, de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y del Partido Nacionalista al-Fatah Según diversos observadores, su vicepresidente, Mahmoud Abbas, no goza de la suficiente popularidad y se enfrenta a la fuerte competencia dentro de Fatah de figuras con más tirón Entre estas figuras cabe destacar al presidente de la Asociación de Fútbol Palestina y ex jefe de las Fuerzas de Seguridad Preventivas, Jibril Rayyub El jefe de los servicios de inteligencia, Mahed Faraj, el general de brigada Taufik Terawi, o incluso Marwan Bargut Bargut y goza de mayor popularidad que Abbas en la calle palestina, pero no podría ejercer ningún cargo desde prisión Por lo que queda descartado para una futura sucesión Mohamed Dajdlan, milionario, rival de Abbas y ex miembro de Fatah, expulsado por el presidente, es un candidato popular en Gaza como posible elegido Sin bien en la franja el mayor oponente de Abbas es el movimiento islamista jamás que gobierna de facto el terreno Observadores y analistas creen que en el caso de ausencia o renuncia de Abbas se convocarán elecciones generales Pero antes será necesaria la intervención árabe e internacional para acordar un periodo de transición y facilitar el acuerdo de todas las partes para que éstas se puedan desarrollar Eher más, mueren tres palestinos por disparos israelíes en Gaza con información de FHVI ¡Gracias! ¡Gracias!